Y hola que tal parceros, espero, espero lo estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como descargar estados de Whatsapp Ya sea los de tu amigo, algún familiar, algún video gracioso o alguna imagen e información que necesites guardar Lo vas a poder hacer desde tu dispositivo móvil con tan solo una aplicación que te voy a enseñar Y sin necesidad de computador, así que empezamos Muy bien muchachos, para nosotros poder descargar los estados En este caso a lo que me refiero con estados es esto, que entramos a Whatsapp Y vemos en donde dice novedades y estamos viendo los estados, ya sea por lo menos este que yo subí en mi teléfono personal Y supongamos que tú eres la otra persona y quieras descargarlo, que en este caso es este teléfono Para poder descargarlo vamos a utilizar una herramienta que es indispensable Que yo les estaré dejándole el enlace aquí abajo en la descripción y en el primer comentario Para que la descarguen de manera gratuita Una vez dentro del enlace nos va a enviar a la Play Store y vamos a conocer la aplicación que es la iCareFund Vamos tan solo a descargar e instalarla Una vez descargada e instalada tan solo vamos a acceder a ella Le vamos a dar siguiente a todo Y puede de que a ustedes por ser primera vez como yo ya la tenía Les muestre un aviso que si desean comprar la versión premium Nosotros la vamos a dar en la X de arriba para continuar y salirnos de ese anuncio Y ya estaríamos aquí con la interfaz En este caso esta aplicación no solo sirve para descargar estados También sirve para transferir datos de Whatsapp Transferir también todo lo que sean datos de Whatsapp Business Y de GB Whatsapp que es como un Whatsapp Plus Un Whatsapp alternativo También vamos a poder en funciones de datos Poder fusionar dos teléfonos, dos Whatsapp Supongamos que yo tengo un Whatsapp en este y en este iPhone tengo otro Podemos fusionar la información para complementarla Y lo más importante en la parte de abajo en las herramientas Aquí es donde vamos a conseguir la nueva función de descargar estados También tenemos chat directo y la carpeta de lo que hemos descargado A nosotros lo que nos importa es esta, el apartado de descarga de estados Tan solo vamos a entrar y nos dice que debemos darle permisos En este caso vamos a entrar y vamos a darle en autorizar la aplicación Ya una vez lista nos va a abrir un tutorial pequeño de como vamos a poder descargar los estados Y es muy fácil Si ustedes se fijan a mi ya me aparece el primer video que vi En este caso estaba en mi estado de mi Whatsapp personal Pero a ustedes les va a traer un botón abajo donde dice ir Como vamos a hacer para descargar un nuevo estado En este caso yo voy a subir otro video Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ir a Whatsapp nuevamente Ir a la parte de estados Y como pueden ver ustedes hay un estado nuevo Vamos a verlo y vamos a ver el video completo Ya una vez visto el video completo o el estado Nos vamos a salir, vamos a regresar a la aplicación Y como pueden ver ustedes ahí aparece el nuevo video Y tan solo vamos a seleccionar el que nosotros queramos de los dos Y lo vamos a poder guardar con un clic Ya no es guardado en la parte de atrás en la sección de descargado Vamos a ver los videos y con tan solo darle en la flechita hacia adentro Lo vamos a exportar Y una vez ya exportado vamos a poder conseguir el video en nuestra galería del teléfono También vamos a poder compartir el video De Whatsapp, en fotos, por Bluetooth, por Gmail Lo que queramos hacer Y así de fácil es descargar estados con esta aplicación Eso sí, también hay que destacar que esta aplicación viene bastante full Con lo de la transferencia de datos vas a poder transferir audios, videos, chats super antiguos De lo que viene a ser desde tu Android a iPhone Ya saben ustedes que no son compatibles Porque la copia de seguridad en uno es en Drivebet y el otro es en iCloud Por lo tanto se pierde esa información Con esta aplicación vamos a poder agarrar toda esa información Y pasarla a nuestro iPhone Tan solo seleccionando, configurando, poniendo nuestro número de teléfonos Y con un simple paso al final En donde nosotros podemos seleccionar que archivos queremos guardar Que queremos enviar Y también esta función no vamos a necesitar de una computadora O tan solo con un simple cable que sea tipo C, aligning Vamos a poder hacer la transferencia de datos De momento no tiene límites de compatibilidad Funciona desde cualquier iPhone hasta el último 14 promadas, 15 promadas, 16 E igual lo mismo con cualquier sistema operativo Que tenga Android 13, 14, 12, 10 El que sea va a funcionar Y así de fácil es transferir también tus archivos Vamos a poder tener toda la información en nuestro iPhone Sin necesidad de perderla Ni tener que cambiar cosas y más, ¿no? Así que muchachos, espero les haya gustado Espero les haya encantado No olviden regalarme su poderoso like Comentar aquí abajo en la caja de comentarios Si te funcionó, si tuviste algún problema Y si te funcionó, en qué teléfono lo hiciste Y también muchísimas gracias a Carephone Por patrocinar este video Les recuerdo que los enlaces se encuentran aquí abajo En la descripción Para que lo descarguen de manera gratuita Y también no olviden suscribirse Y activar la campanita de notificación Todas notificaciones para que no te pierdas más videos También por aquí Todos los nuevos seguidores del canal Mil pero que mil gracias por seguirme Un abrazo, los quiero muchísimo También a los nuevos top donadores del canal Les recuerdo que estos donadores del canal Son los que pagan una membresía Y a cambio de eso Tienen unos beneficios Como de que yo los ayude de manera remota Los ayude con algún ruteo Algún saltado de cuenta Bypases ETC, ¿no? O alguna asesoría También si te gustó Si te encantó este video Abajo hay un botoncito que dice Gracias con un corazón Ahí me pueden hacer cualquier donación 10 centavos 1 centavo 1 dólar Lo que ustedes quieran Para que este canal siga en pie Y siga subiendo videos También unos videos por aquí Súper recomendadísimos para ustedes Y como con todos mis videos No me gustan morarlos Y hasta la próxima Chau chau Gracias por ver el video.